Saludos, saludos, licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar. Somos asesores migratorios, consultores de inmigración, preparadores de forma, y trabajamos sin migración, procesamos casos de inmigración desde la República Dominicana. Tenemos oficina en Santo Domingo y desde aquí nos dirigimos a todos ustedes, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, porque hacemos contenidos de inmigración en sentido general. Muy bien, señores. Hoy estamos por aquí para hablar de un tema que ya hablamos la semana pasada, creo que la antes pasada. Me refiero al expedite o al expedit. ¿Qué es el expedit? El expedit o proceso acelerado es un trámite que se realiza cuando los casos llegan al Centro Nacional de Visas y usted es el familiar inmediato, el familiar directo que tiene prioridad inmediata de un ciudadano estadounidense, ya sea la esposa o el hijo menor. Categoría CR1, CR2, IR1 y R2. Quiere decir que si usted es la esposa o el esposo o el hijo o el hijo menor, claro, de un ciudadano estadounidense, usted puede hacer un trámite, enviar un email al Centro Nacional de Visas para que su caso sea acelerado. Los requisitos para esto constan de que usted tenga una petición en el NBC, ya lista para procesar o procesada, que usted tenga una necesidad, que tenga una emergencia, ya sea por enfermedad, por economía u otro tipo de emergencia, pero ustedes saben lo que es una emergencia. Esto no es porque yo extraño a mi esposo, no. Esto es por un tema de embarazo, por un tema de dificultad económica crónica o por un tema de enfermedad grave. Aquí está el tema del expedite. A través de esto usted puede escribir, puede adjuntar todo el expediente y pudieran, en la mayoría de los casos, aprobarle un trámite de expedite. Ahora bien, nosotros presentamos este trámite para que la gente sepa que existe, pero se nos escapó una partecita, y es que el expedite está supuesto, está sujeto a cita consular de rutina. No explicamos ese día, señores, que en este momento, en estos momentos, tiempo de pandemia, tiempo de COVID, tiempo de embajadas cerradas, los expedite no están funcionando. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que usted tiene que programar una cita, y en este momento no hay sistema para programar cita. En este momento, las citas de rutinas están detenidas. Les voy a contar una experiencia que tuve. Unos tres días después de que grabáramos el video del expedite. Oigan bien, tres días después de que grabáramos el video del expedite, una persona estaba viendo nuestro material, se motivó e hizo el trámite de expedite. Les voy a poner en pantalla una conversación que tuve con esa persona. Todo está privado. Aquí está. Ella me dice, Milizen, me comuniqué, pero el oficial me dice que si no hay una cita aprobada, no se puede hasta tanto el consulado no abra con las citas rutinarias. Esta conversación, señores, duró aproximadamente media hora en donde yo le explicaba a ella. Ella había sometido el expedite. Me preguntaba, Liz, ¿en qué va a pasar? Mira, estoy desesperada. Muy rápido le contestaron y le aprobaron todo. Le aprobaron el expedite. Pero yo le explicaba a ella que si no hay citas rutinarias, si no hay citas normales, lamentablemente, a pesar de que el expedite esté aprobado y de que el caso sea enviado para procesamiento electrónico, no se iba a poder programar una cita. Y luego, señores, de todo esto, si ustedes se fijan acá, yo le estoy citando a ella lo que pasa con todo esto y de que a pesar de que el expedite funciona, pero ahora no hay citas. Y ella me dice aquí abajo, sí, pero pensé que como nos habían enviado el expedite, entonces yo le dije, es como le dije, no hay una cita de rutina. Y ella me dice, sí, gracias de todos modos. Ahora yo les voy a mostrar a ustedes el correo electrónico que ella recibió con el trámite aprobado. Dice, su caso ha sido seleccionado para ser procesado electrónicamente. Para poder continuar con el proceso de su solicitud de visa de inmigrante, específicamente residencia, es necesario que usted programe su cita para visitar el centro de atención de VisaVAC y para la sección consular, dependiendo de su categoría. Favor visitar los siguientes enlaces, ahí le da los enlaces. O sea, este es el resultado del trámite aprobado. Todo aprobado, pero lamentablemente no hay citas de rutina, las embajadas no están recibiendo personas, a menos que salga de ellos, llamarte y darle prioridad a tu caso y atenderte. O sea, el tema no es de doble vía, no es que yo me acerco a la embajada y programo una cita. Tiene que ser que la embajada se acerque a mí y me llame y me programe una cita. En este periodo de pandemia, a partir del mes de marzo, cientos y cientos, creo que miles de personas han recibido una visa, señores. Incluso la embajada todos los días atiende personas, pero no son personas que pueden programar unas citas ellos. Son personas que ellos mismos, la embajada, le programa una cita. O sea, yo como aplicante no lo puedo hacer. Quería dejar bien en claro esto, porque si bien es cierto que el proceso del expedit funciona, en realidad a este proceso le vamos a sacar provecho, señores, cuando abran las embajadas. Automáticamente abran las embajadas, que tengamos luz verde para programar citas. El expedit, ustedes van a ver qué proceso más maravilloso y cuánto provecho le vamos a sacar. Cualquier tipo de emergencia, como que haya un embarazo, que haya dificultad económica, que haya enfermedad, que haya depresión. Si usted tiene las pruebas, usted va a hacer un expedit y se lo van a aprobar. Y su caso va a ser procesado electrónicamente. Pero lamentablemente esto va a ser cuando abran las embajadas. Por el momento, yo no le digo a usted que no solicite su expedit. Usted puede solicitarlo y tener su trámite ahí en queue. Pero por favor entienda que a pesar de que se lo aprueben en este momento, no hay citas rutinarias. Yo soy el licenciado Gregorio Martínez. Síganos en este canal de YouTube. Suscríbanse. Activen la campanita. Comenten. Compartan la información. Pero sobre todo, miren, este es el Instagram nuestro. Ahí estamos como arroba toca viajar. Usted pone en Instagram toca viajar. Nos sigue y por ahí también compartimos mucha, mucha información importante para ustedes. Bye. Que se mejoren. Que se mejoren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.